Me gustan los parties y las desveladas No le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Llegar a mi entierro música de banda Echenme lo que da y una de bujanas Por si hay otras vidas Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuándo se acaba Los recorditos, oiga ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Llegar a mi entierro música de banda Echenme lo que da y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda